¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 Vale, vamos ahora con un cantante, nuestro cantante del cole, Iván, que nos va a cantar una ranchera que se titula Mamá Mamá y Vientos del Norte. Venga, un aplauso para Iván. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alma al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura, esa tierra verde que vuelve. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alientan y otras me hieren, yo vengo de ti y no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¿Qué culpa tengo de quererte María? María, de que tú seas el amor de mis amores, qué culpa tengo de quererte María, qué culpa tengo de que yo te adore, de que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo, de que tú seas el amor de mi vida, de que te quiera como yo te quiero. María, María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo, aunque no quieras que te quiere de quererte, porque nací para adorarte y te adoro. Muy bien, vale, seguimos y llegamos a nuestro primer dúo, un dúo de guitarras formado por Alejandro y Claudia, que nos interpretarán dos canciones, Bipolar y Desaparecido. Venga, un buen aplauso. Gracias. 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 Y ha llegado el momento de uno de nuestros graduados, que además de graduarse también va a actuar en el concierto, Alex Salde, que nos tocará como el acordeón, Asturias Patria Querida. Gracias. 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 Vale, para ir terminando y cambiando un poco de disciplina, Eva, Daniela, Melanie y yo que por eso estoy así vistida, vamos a bailar un baile típico asturiano y saltón, ¿vale? Bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. como recompensa a vuestro esfuerzo estamos organizando esta celebración para recordar vuestro paso por el colegio, sin olvidar que nunca hay que dejar de soñar por aquello que queremos conseguir, porque todo esfuerzo tiene su recompensa y en nuestro colegio intentamos que los sueños se hagan realidad. Quiero agradecer a las familias vuestra colaboración e implicación con el colegio en todos estos años y a nuestros alumnos y alumnas os agradezco esos momentos tan maravillosos que nos habéis dado haciendo que en Massimiliano Arboleña crezca día a día como colegio. Por todo ello os deseamos muchísima suerte. A continuación vamos a pasar con el acto de graduación. Un aplauso muy fuerte. Gracias. Comenzamos con Osama, Belvi Ava. ¡Aplausos! 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 Ariadna Cortegalán Noel Fernández Carlos Ainara González García Olay González Gutiérrez Jorge Herrero Cuervo Cira Píceps de Rí Marco Suárez Hoy Muy bien, un fuerte aplauso para ellos A continuación comenzamos con los mayores A continuación comenzamos con los mayores Alex Álvarez 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 A continuación comenzamos con los mayores Natán Coto González Natán Coto González Alexander Fernández Álvarez Tomás Fernández Pozzi Rebeca Gallego González Andrea García García Andrea García García Raúl Inésa González Raúl Inésa González Luis Moriana García Luis Moriana García Marina Fierro Morales Marina Fierro Morales Paula Fierro Morales Eri González Eri González Und los mayores Un fuerte aplauso para todos ¡Gracias! A continuación el ACPA va a entregar un detalle a los alumnos y alumnas graduados. ¡Gracias! 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 Antes de que nos vayamos, esperamos un niño y una asociación. Poco nos queda ya que hacer en el máximo ideal, pero no nos vamos a marchar y asociar. Deciros a las maestras de un fortín y al resto de maestros que no nos habéis dado clase durante estos años, que ha sido bonito conoceros y sabemos que cuidaréis bien a los niños y niñas que en unos años estarán aquí en la adornos, como nosotros. Tened paciencia y ellos y ellas tendrán siempre un buen recuerdo vuestro. Sois importantes para ellos, son sus primeros años. Y a las maestras y maestras que durante estos nueve años nos acompañasteis unos más tiempos y algunos menos, queremos que tengáis un pequeño recuerdo. Aida, ha sabido ganarse muy rápido este sexto curso, incluso aumentando la familia. Aida, ha sabido ganarse muy rápido este sexto curso. Pero, además de todo lo que trabaja en el colegio, insiste en determinarnos una buena base de lengua. Y sin falta de autografía. Aida, weirdos, reedazos. Aida y 함starsón край, he seguido ganarse... Aida, un poello en el colegio. Aida, no son todos estos cincoättos estudos. Aida. Ya, ha sabido saber que ha superado la training y nueve años mismo. É na arañé, es algo muy fiel que conocen ustedes,iałam. Joaquín, intentando sacar nuestro mejor fondo físico. Sabemos que no hemos sido un grupo demasiado fácil durante la gimnasia, pero nunca perdiste el ánimo. Y si de algo se trata, Natalia. La música tampoco era en algunos casos nuestro fuerte, aunque hay excepciones. Pero tú insistías. La flauta, por lo menos, creo que todos aprendimos a tocarlo. Alexia, la maestra del asturiano que nos anima a participar en todo. Begoña, que durante años intentaste que la religión fosea muy cercano, mientras Sonia enseñaba valores a nuestro grupo. Entre todo el profesorado hay dos personas que estuvieron en nuestra clase, entrando, saliendo, ayudando compañeros o saliendo con ellos y ellas. Tony y Umbi, facilitasteis el trabajo de muchos de nosotros. ¡Apláciendo! 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 Debido a las circunstancias, este año también estuvieron el sexto, Elena y María Marcos, que supieron entrar en nuestro curso y con éxito. Por último, por lo menos importante, me apresura que desde el momento en que nos matrimonaron por primera vez, algunos hace nueve años y otros, algunos menos, siempre han estado ahí, con nuestras familias, entendiendo siempre las situaciones, apoyando y buscando soluciones. Yolanda. Habéis formado parte de nuestra vida desde el 2010. Si no, no es lo bueno, muy bueno y seguro que algo malo, que posiblemente ya está olvidado. Hoy mis compañeros y yo queremos daros las gracias y aseguraos que intentaremos que cuando nos pregunten que desde donde venimos y llegamos de una esquina arbolera de barreros, la gente se arriba y diga, muy buen colegio. Y ahora sí, ya decimos, hasta siempre. Y ahora, por favor, si me pueden subir desde el chano, me apagó. ¿Y por favor, si me pustes? Con el chano, me apagó. Es una esquina, se interesa. Con el chano, me apagó. Y ahora sí, ya decimos, hasta siempre. si te instaurado, mi te instaurado, y que nada es un buen rato. Y ahora sí, ya decimos, hasta siempre. La gente, ya decimos. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya decimos, ya decimos, lo bueno, No quiero ser como una batata Ay, no me lo he venido a mí No me lo he venido a mí, no me lo he venido a morir No sé que yo lo sabré en ti Porque ya sabes que eso no es creer Así que el Dios que los anima les habla Que algún día se ve como una batata Que él se ve como una batata Y si lo sabré en ti Porque él se ve como una batata Que el Dios que os veía ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!